Estamos congregados aquí básicamente porque solicitamos una audiencia con el señor Intendente para ver unas cuestiones relacionadas a la problemática de la Yoboy. Específicamente, ¿qué es lo que piden? Nosotros específicamente lo que solicitamos es que se revea un poco la situación del acceso al beneficio para los alumnos que son readmitidos y para los alumnos ingresantes, teniendo en cuenta la cuestión de los requisitos que se solicitan para la Yoboy. Queremos plantear determinadas cuestiones referidas a eso. También aprovechamos la oportunidad para solicitar la necesidad que se manifiesta dentro de la universidad, básicamente de instalar un punto de recarga del boleto estudiantil para los alumnos que pertenecen al Campus Cabral, donde funcionan las facultades de veterinaria, de agronomía y el edificio de las carreras de comunicación social, relaciones laborales y turismo. ¿Usted cree que así como están las estaciones donde se recargan, que son insuficientes para ustedes, que son estudiantes, si te traslada la mayor cantidad allí en el campus? Básicamente sí, en ese campus central, debido a que no hay ningún punto de recarga y los alumnos tienen que desplazarse hacia el centro o muchos de ellos ni siquiera tienen la posibilidad o que viven muy lejos de lo que son sus facultades.